Me llamo Marcelo Estravís, soy de Brasil. Primero, perdón por la forma como hablo mi castellano, mi español, pero intentaré transmitir a vosotros una idea que tiene que ver con una contribución para formas creativas de trabajar un día para dar, a partir de una idea que no es mía, que es una pena, me gustaría mucho tenerla, y quería contaros un poco sobre esto. Bueno, se trata efectivamente de una organización del interior de Sao Paulo. Sao Paulo es un estado, además de una ciudad en Brasil, y es una ciudad pequeña, yo creo que tendría como 20.000 habitantes, 25.000 más o menos, hicieron y hacen todos los años una cosa llamada Noche de las Pizzas. Esa no es la idea creativa, porque yo creo que mucha gente puede hacerlo, pero sí lo que hicieron de diferente, y bueno, primero, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué hacen esa Noche de las Pizzas? Primero, porque es un recurso que consiguen de la propia comunidad de la ciudad, de las personas de esta ciudad. Es una organización que trabaja en educación, niños muy pequeños, y de una forma u otra involucran entonces justamente a la educación, a los niños muy pobres de esta ciudad, y mueven a la ciudad entera. Bueno, ahora mueven a la ciudad entera. Cuando empezaron no era así, eran pocas personas, pocas familias, pero después de un tiempo pasó a ser la comunidad entera. Y el recurso sirve porque aunque tengan recursos del propio municipio, tienen recursos también del Ministerio de Educación, son insuficientes para las cosas que quieren hacer. Y lo que llamo yo, ya vamos en Brasil, de recursos sin sello, o sea, recursos que pueden, buscan recursos que pueden ser utilizados por lo que sea. Comprar un nuevo ordenador, una computadora, llevar a los niños a un parque y alquilar un autobús, cosas por el estilo. O sea, dinero que pueda ser utilizado de otra forma. Por eso entonces estas actividades y esta específica de la noche de la pizza. Bueno, cuento esto, ¿qué fue lo que crearon de diferente en relación simplemente a hacer la noche de las pizzas? Primero que es una noche delivery, o sea, se entregan las pizzas en la casa de las personas. Y entonces no es un sitio específico, no es un sitio donde la gente tiene que preocuparse en alquilar un salón o cosas del estilo. y sí que tienen que comer, va a comprar pizza en determinada noche. Pero la cosa diferente que hicieron fue que venden esta pizza de determinada noche dos meses antes, empiezan a vender dos meses antes. Y a cambio del dinero que reciben, le dan allí como un voucher, un papel que le da derecho a que le va a llegar una pizza el día, por ejemplo, 15 de noviembre. Entonces, todas las personas que compran dinero, que compran estas pizzas por antelación, recibirán en la misma noche esta pizza que será hecha por la gente de voluntarios y todo eso. Entonces hay un coste muy barato, reciben el dinero antes, con este dinero consiguen comprar lo que es necesario para hacer las pizzas, y aún les queda mucho dinero, que es efectivamente la recalación que consiguen. Bueno, yo digo que esta idea ya me parece genial porque hacen con que con aquella noche mucha gente esté comiendo la pizza y ayudando a alguien, ayudando a la organización. Pero lo que fue, de año tras año, las cosas fueron creciendo a tal punto que cuando conocí ese experimento hace unos cuatro o cinco años, y la casualidad, yo la casualidad que estaba allí en aquella noche, estaba estos días, vi cómo es una cosa que involucra a toda la ciudad, todas las familias, o casi todas, pero mucha gente, y lo divertido, lo interesante de la historia es que, claro, lo que me comentaban es que los comentarios que hacían entre ellos es, bueno, este año, ¿qué harás? Ah, este año ya hemos comprado las pizzas. Ah, no, no he comprado aún, pero compraré también para mi sobrino. No, yo siempre compramos dos, pero este año compraremos tres pizzas. No, yo pido ya que ni me entreguen hecha porque me gusta congelarlas. O sea, cada uno iba considerando su forma de comprarlas por la antelación, y hay un comentario uno con otro para este modelo. Entonces, ¿qué pasó? Es que año tras año, esto generó mucho más recursos, mucho más gente involucrada, y lo bonito de toda la historia es que aquella noche, bueno, daba un trabajo gigante, porque era montar centenares de pizzas, mucha gente, muchos voluntarios en muchas partes, entregarlas, ¿no? Pero que aquella noche específicamente, lo bonito es que toda la ciudad, o casi toda la ciudad, estaba comiendo aquellas pizzas y pensando efectivamente en la organización que trataba de aquellos niños, de la educación de aquellos niños, ¿no? Entonces, me pareció una idea que primero tiene su gran ventaja de que para sitios pequeños, ciudades pequeñas, o a lo mejor barrios, ¿no?, de ciudades grandes, pero que involucra de una forma muy original, muy interesante, ¿no? Hay toda una venta por adelantado, pero principalmente me parece que para un día para abajo es una idea muy buena de prepararse, organizar algo con antelación y definir una fecha específica, que puede ser un día para dar o otro, lo que sea, donde esta fecha es la importante, pero lo que tienes es todo antes, toda la preparación, todas las ventas, todo el recurso, todas las compras, todos los preparativos, se hace antes y el día concretamente es el día de la fiesta, ¿no?, de la celebración, el día donde la gente está efectivamente comiendo la pizza y también ganando de pensar, ¿no?, de ser solidario, de ver que aquella pizza que han comprado ha ayudado de alguna manera a los niños de aquella ciudad. Esta idea que quería pasar a vosotros es para que sea útil, es para que sea copiada efectivamente y es mi contribución para vosotros en este evento que estamos. Un gran abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.